Catone Music La zona franca En la disco yo explotó todo Yo no le paro a nadie Que que tu eres de esa catarra Ven conmigo a brillar leche En la disco yo explotó todo ¿Sabe que lo que? Lo que conmigo es que hay el tío loco La cara del 27 Junto con el chido La lucha Más entera más de la lápiz ¿Sabes que lo que he hecho? Más entero de Lima Y aquí en la casa Me dame un poco Yo no me voy a pensar Con el music Yo no me voy a pensar Con el music Y tú que estás por allá cuarenta Y aquí en el flujo Están bien Están con el music Que están trabajando con el tema Que eres fuerte Con el chido de moto Dale luz Mueve la baila Porque yo en venta Yo tengo to Tengo to Tengo to Porque yo no hago pa' que te vienes Yo tengo to Lo que te dueles pa' lo mo' Es que yo tengo mi flow Tú no suenas en la calle, palomo, conmigo, no Lo que te duele, palomo, es que yo tengo mi flow Tú no suenas en la calle, palomo, conmigo, no Porque yo bajo todo y tú como Pedro Navarra Aparte de antes, dale, palomo, el canal Museum Como la de Top briefly Ag staggering El下